Soy yo, ¿eh? Pues ahí estamos otra vez con los cables liados. O sea, se ha gordito. No pronosticen nada de la liga, que como pronosticen igual que lo daremos un día a todos, a la pañera. No, a la hostia. No da ni una, pero vamos, pañera tampoco, ¿eh? A, cuida más. Ahí ya, ahí ya te libra. Ahí ya la que me han dado los resultados, me cago, a la hostia. Ahí ya la que me han dado los resultados, me cago, a la hostia. Ahí ya la que me han dado los resultados, me cago, a la hostia. ¿Vale? ¿Vale a la izquierda ahora? ¿Vale? ¿Derecha ahora? ¿Vale? ¿Vale a la izquierda? ¿Vale a la izquierda? ¿Vale a la izquierda?